¡Suscríbete al canal! Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla. ¿Quién iba a imaginarlo? Ser Francis Drake se lleva una bala por Sully. Míranos. ¡Sambala! ¡Te echaré de menos! Ser Francis y sus elaborados puzles. Muchos hombres han matado por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no es mi estilo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, basta de juegos. Ah, basta. Eso ha estado bien. ¿Es en esto en lo que trabajas? Gracias. 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 ¿Aquí? ¿Pinchando con un tenedor? ¿Ah, sí? ¿Qué? Tú sigue. Era interesante. ¿Sí? Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? De vuelos a Bangkok. Que están... Que tienen problemas por la contaminación y no pueden... aterrizar. Caray. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jamison siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo. De verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad. No ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos. No merece la pena. No... No suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos... ...podrías llamar a Sullivan. ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena. ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto, es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para, friego yo. Los fregaste anoche. No, tú cocinas, yo limpio, está bien. O sea, al menos... Déjame... Déjame intentar ganármelo. Deja que... Nos lo jugamos. ¿Qué, nos lo jugamos? Sí, sí, tu jueguecito de la tele. Seguro que puedo... ...que puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar. Cierto. Es saltar y correr, y para eso tengo un talento nato. Sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero. Vale, mira y aprende. Ya, estoy aprendiendo. ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Vale, vamos allá. ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. De acuerdo. Ya está. Vale, tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara, entendido. Y el botón Círculo es tu ataque giratorio. ¿Ataque giratorio? Sí, y pulsa X para saltar. Vale, ¿cuál es el X? El pulgar derecho. Vale. Tienes que saltar con los hoyos y obstáculos. Eso se me da de perlas. Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre y calla. Pero si no le he hecho nada. ¿Cuál es el lugar en sí? Dirección contraria. ¿Eh? Corre hacia abajo. Ya sé, ya sé. Me gusta explorar, ¿sabes? Eso no ha sido, ha sido pasable. ¿Es eso un zorro? Un bandico. Parece un zorro. Un zorro con los ojos. Vale, destroza las cajas. ¿Por qué quiere el zorro destrozar cajas? Bandico. ¿Qué es lo que hace? Es un zorro y no es muy realista. Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen esto. Es un bandico. Ese bicho no tiene pinta de bandicoot. ¿Has visto alguna vez un bandico? Ah, no, pero seguro que no llevan tantos. Vale, coge la fuerza. ¿Para qué sirve? Lo que lo sigas es una vida extra. ¿Quién? ¿Quién tiene tiempo para recoger 100 piezas de fruta? Genial. ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado. ¿Lo dirás en serio? Casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? No tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Te vas a hacer un buen día? ¿Alas contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? ¿Alas contento? Aún no está abierto. ¡Estamos cerrados! ¡Venga, tío! ¡Vale, ya voy! ¡Ya voy! ¡Gilipollas! Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura, más delgado y sin canas en las sienes. ¿Sam? Me alegro verte, Nathan. ¡Dios, Sam! ¡Oh, vale, vale! ¡Con calma, con calma! ¿Cómo creía que vi cómo te disparaban? Y así fue aquí. ¡Dios! Los médicos, bueno, médicos, me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero hice varias llamadas. Lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nathan matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios, Sam, no. Te juro que de haberlo sabido habría ido a... Habrías vuelto, lo sé, Nathan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. Eh, eh. ¿Sigues conmigo? Sí. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues... Pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale. Echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para fliparlos. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eh, eso... Eso sucedió. Vamos, que me he perdido. No sé por dónde empezar. Empieza, por lo mejor. Vale. Eh... ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake, que fingió su muerte? Sí, que... Vale. Fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Palma? Sí. Sí. Pues verás, lo abro... Ajá. Y no hay cuerpo. Pero... La parte de abajo... Es su antiguo diario. No jodas. No sé qué contarte. Otra ciudad perdida, destruida. Y, eh... Logramos salir con vida. Por los pelos. Increíble. Ya. Ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Ajá. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso... El anillo de compromiso. Estoy casado. Me cuesta creerlo. Elena, la de las historias, es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche, a cenar, en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Mierda, si le cuento todo sobre ti. Nathan. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de Zelda. Así salí de la prisión. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias. Están cantando. Ya, estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues, porque tienen mujer y un hogar al que volver. ¿Y nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues, genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir. Seguro que te lo imaginas. Pues, sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad. Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. Sáqueme de aquí. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. ¡No! ¡No! ¡Pum!